¿Qué es el tema de la ciudadanía? En especial a los jóvenes, a los niños que son los que tienen más conciencia económica en estos momentos y nos ayudan a eliminar lo que tradicionalmente se conoce como cacharros, las llantas, las latas, todo lo que sea recipiente para guardar el agua es un reservorio donde puede crecer el huevecillo del bosco de Teje. Para este año en comparación con el año pasado tenemos un incremento de alrededor del 20% relacionado con lo que sucedió el año pasado. ¡Gracias!